Hola, me llamo Jordi Bartolomé y os voy a enseñar un programa que hemos desarrollado este verano en el MIT que es un programa basado en un proyecto que se llama Music21 y lo que hace es pasar de página automáticamente las partituras. Este programa capta a través del micrófono del portátil, en este caso, la música proveniente del piano o de cualquier instrumento y utilizando las partituras que han sido escaneadas y pasadas por un software OMR detecta qué parte de la partitura estoy tocando en cada momento y cuando lo considero necesario, pasa de página automáticamente. Lo que voy a hacer es tocar un fragmento de una gloria del siglo XV y si todo va bien, bueno, tocaré solo la primera parte de las dos primeras páginas como demostración y si todo va bien, a mitad de la segunda página él solo cambiará de página. es posible que me equivoque de notas durante la interpretación pero él solo detectará igualmente cuáles son las notas que estoy tocando a raíz. Pues vamos allá. ¡Gracias! ¡Gracias! Pues bien, como habéis visto, ha pasado solo de página y lo haría así hasta el final de la canción. Si queréis descubrir más, entrad en MIT.edu barra Music21 y ve todas las aplicaciones que hay.